Música Criller del mundo, bienvenidos al show del jueves aunque el show y la comparecencia, la entrevista, la dio la porta y vamos al grano sin ningún tipo de eufemismos el presidente del Barça en Cataluña Radio yo le vengo hablando de esta campaña de acoso y derribo de esta persecución contra el Barça, de los poderes fácticos, del nacionalmadridismo y hoy la porta salió a la cancha con los tapones de punta jugó fuerte el presidente del Barça, como corresponde habló de la persecución madridista creo que utilizó la palabra sociológica yo le diría que la puerta incluso hasta fue políticamente correcta porque todos sabemos lo que pasa en España todos conocemos el paño acá, no acá no, no, no ilusos, abstenerse qué pasa con el Madrid qué pasa con Florentino Pérez que entre las sombras digita, manipula esos tentáculos de Florentino que les hablamos permanentemente que llegan no solo dentro de España sino fuera de España la puerta dijo, hizo público lo que muchos venimos denunciando o algunos creo que muchos metía varios dentro y no fue justo algunos venimos denunciándose bastante tiempo qué es que el Madrid digita a su antojo que a Florentino nadie le tose nadie se le anima pero qué dijo Villarejo al que desacreditaron a nombre de la corrupción del personaje o de que estuvo preso qué dijo Villarejo Florentino Pérez es intocable lo dijo o no lo dijo qué dijo Tebas párrafo aparte para el Javi para mi amigo ahora resulta que se quiere aumentar el sueldo el salario Tebas a más de 5 millones de euros resulta que Tebas controla que no gasten los demás le controla las cuentas a todos en especial al Barça al Barça muy especialmente pero eso aumenta el sueldo todo el tiempo la inflación en España chicos está complicada la cosa a ver otro personaje igual Tebas como jurista le dio la razón al Barça y a la puerta sabe que con el caso Negreira no va a pasar nada y también lo dijo pero personaje absoluto que le hace mucho daño a la imagen del fútbol español Javier Tebas culo del mundo paramos la pelota los invito a suscribirse al canal a darle un fuerte un gigantesco like a este vídeo a sumarse como miembros y activar las notificaciones blaugranas volvemos a ver pero la puerta no solo habló de un tema sociológico de persecución de campaña a ver metiendo al Real Madrid atrás de todo lo que está sufriendo el acoso mediático del Barça según la puerta tiene porque cuando le preguntaron se mojó el presidente un responsable que es el Madrid su entorno y no lo dijo pero lo debe entender Florentino Pérez pero la puerta fue más allá en esta entrevista que le brindó a los colegas de Cataluña Radio y dijo cuando fue consultado por el caso Negreira no podrán probar nada porque no es cierto no se ha pagado árbitros soy jurista y esto no puede prosperar el caso Negreira dijo la puerta acabará en una sentencia que absorberá al Barça a ver la puerta fue contundente la puerta como dije hace un rato salió a jugar fuerte salió a denunciar salió a hablar nuevamente de que el Barça es acosado es perseguido es difamado sistemáticamente y además obviamente la imputación de Joaquín Aguirre madre mía ustedes saben quién es Joaquín Aguirre ¿no? ese que cuando tenía menos canas era asiduo concurrente el juez el juez que metió en el auto de imputación a la puerta por el trito de cohecho cohecho madre de dios bueno Joaquín Aguirre era asiduo concurrente al palco del Bernabéu y uno se entera de todo hay fotos también hay fotos entonces yo lo que digo es esto y obviamente que le gustan las luces altas que es amigo del poder Joaquín Aguirre sí y todos en Barcelona lo saben lo que pasa es que algunos no se animan a decirlo no lo quieren cuestionar pero busquen el prontuario de Aguirre se va a llevar más de una sorpresa entonces yo lo que digo es esto la puerta también sale a la gancha a decir basta persecución imputación absurda y además en la misma sintonía de lo que les dije en los últimos directos el presidente del Barça dijo que no solo los abogados del club no los nombró pero son Martel y Molins van a recurrir como recurrieron el auto de imputación por cohecho de la persona jurídica que es el Fútbol Club Barcelona van a recurrir la bizarra imputación por el presunto dentro de cohecho al presidente del Barça de Joaquín Aguirre así que bueno estemos atentos a ver la audiencia de Barcelona si no pasa nada raro si no hay una mano blanca por ahí le va a terminar dando la razón a los abogados penalistas del Barça y de la puerta además la puerta es jurista lo dijo él mismo es ridículo es surrealista la imputación delitos contra la administración pública y Negreira y el hijo de Negreira eran funcionarios públicos y además prescribieron los delitos o los presuntos delitos bueno esto chicos la verdad le digo que en cualquier país serio no sería ni materia de debate ni de discusión pero en Spanistán pasan este tipo de cosas y obviamente porque está el Barça en el medio porque a ver a ver cuando Florentino hace y deshace a su antojo cuando aparece el Villarejo de turno el Turral de González de turno Villarejo dijo que Florentino sobernaba árbitros y Turral de González que lo encerraron en una habitación a él a sus colaboradores para que arbitre bien al Madrid ahí no pasa nada y se denuncian este tipo de cosas pero nadie interviene miran por otro lado porque le tienen miedo porque tienen pánico Florentino Pérez porque en serio en serio Florentino es intocable dentro de España y fuera también entonces es esto ¿qué hacemos los periodistas los comunicadores los que estamos en el día a día del Barça los que les informamos a los hinchas lo que pasa ¿nos quedamos callados? yo no chicos yo no voy a ser cómplice del nacionalmadridismo yo no voy a ser cómplice de los poderes fácticos a ver ¿por qué lo que nos cuentan en el off distintas fuentes nos dicen porque no lo vamos a decir en público hoy la puerta salió claro la puerta sale a defenderse porque lo están acorralando porque lo están persiguiendo porque van a por la puerta porque tienen la cabeza de la puerta lo miserable de siempre hoy vi otra vez otra vez el raíz mediático de Víctor Font madre mía lo que es este personaje la bala que esquivó el Barça votando como votaron los socios y las socias del club a la puerta y no a Víctor Font la bala que esquivó el Barça madre mía madre mía patético mentiroso los primeros que rajaron de Messi fueron los fontistas que decían que había cumplido un ciclo que Messi era un líder negativo que mandaban el club en la masía los primeros que rajaron de Messi fueron los fontistas y ahora nos vienen a dar lecciones de mesismo los fontistas madre mía madre mía y si tenés todas las soluciones Font aportá alguna al club el que presuntamente sos hincha porque a veces parece que fuera cincha de otro equipo que se yo del Manchester City no sé Font querido alianza con Piqué madre de Dios bueno a ver chicos entonces para cerrar el vídeo yo lo que les digo es esto perdonen que estoy así como 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 encendido bueno al estilo yo soy así no me guardo nada defendamos al Barça estemos más unidos que nunca apoyemos al presidente demos la cara por el club dejemos la piel por nuestro Barça porque esta gente se quiere quedar con nuestro club esta gente tiene lo peor para el Barça porque divididos ¿a dónde vamos a ir? tirando mierda permanentemente porque ya no pasa por el fatalismo atávico o por el negativismo crónico acá yo lo que veo es que ustedes o algunos de ustedes compran la mentira de que el Barça compró árbitros perdonen la redundancia o sobornó árbitros por el caso Negreira entonces se ponen en fiscales en jueces y condenan a priori chicos a ver que investiguen la justicia pero la justicia seria no Joaquín Aguirre no Joaquín Aguirre que es un juez impresentable chicos chicas les dejo el abrazo del gol del Barça de cada partido mañana la seguimos no se olviden que tenemos fútbol por fin vuelva a jugar la chavineta esperemos que mejore el rendimiento que vuelvan esas sensaciones de equipo ya que nos nos ilusiona pero bueno Athletic Club el domingo el miércoles contra el Shakhtar cambiando el chip de la liga por el de la Champions y el próximo sábado el clásico así que muchos pospartidos muchos directos y estamos permanentemente en contrato cooler de los 5 continentes abrazo de gol de nuestro querido Barça y a dar todo por el club chau se los quiere y ustedes lo saben les les los 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 Gracias.